Juan Carlistas Juan Carlistas Juan Carlistas Juan Carlistas Vamos a cantar Con entusiasmo Vamos a progresar Siempre adelante Nuestra cocina es Juan Carlos Barra Educando hombres de bien Desde el campo difunde esa alegría Mente clara, salud y bienestar Fortalece el espíritu que decía Alcanzar crecimiento integral Yo prometo cuidar con gallardín Lo que enseñas y brindas con amor Y dejar con vigor tu nombre en alto Porque ser Juan Carlistas es un honor Juan Carlistas Juan Carlistas Vamos a cantar Con entusiasmo Vamos a progresar Siempre adelante Nuestra cocina es Juan Carlos Barragan Educando hombres de bien Juan Carlos Barragan Juan Carlos Barragan Con entusiasmo Juan Carlos Barragan Esiggs Gracias.